Un potrillo en la subasta lo habían comprado muy caro En un traque de Luisiana lo traía un americano No pintaba a ser ligero, lo corrió por un reclamo En un claim de cinco mil el caballo es un regalo Martín Trejo es un experto, entrenador mexicano Dijo el saltiquín corona, este día cambia de manos El caballo en poco tiempo lucía una estampa bonita Le resaltaban las fotos siempre una mano blanquita Algunos tiempos quebraba poniendo récords de pista Los hermanos de Espirosa, de la cuadra los piedreros Compraron ese alazán al ver que estaba ligero Martín, Margarito y Jessy Audín, Texas, lo trajeron Martín, Margarito y Jessy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y al sal que en las parejeras es el gato americano Su cuido lo trae Juan Méndez, Chico Ramírez montado Al gato no lo golpea, lo lleva solo apoyado En su carril o salazanes le llegó una invitación Se llenaron nueve puertas de un abierto a la nación Puras cuñas muy ligeras, el cinco sería el cacón Al cronío de las puertas...